Hola, soy Norma Castilla, yo vivo en Estados Unidos. Mi sueño siempre ha sido tener un spa para dar tratamientos de belleza. Por eso me capacité con Giovanna para aprender de aparatología. Hoy terminé el curso Inicia tu Spa. Estoy muy contenta y muy emocionada por una nueva meta más. Siempre he estado queriendo renovarme y creo que es muy importante nuestra belleza. A todas las mujeres cuidarnos, consentirnos, sentirnos seguras de nosotras mismas. Y bueno, estoy súper emocionada por esta nueva carrera. Estoy muy agradecida con Giovanna porque es un ángel caído del cielo que Dios, el universo me mandó. Es la persona que yo necesitaba. Siempre estaba buscando cómo aprender y de repente la conocí y estoy ya terminando el curso. Ella es una mujer extraordinaria, una mujer dadora, bondadosa, que siempre está para ayudar. Hay muy pocas personas de que quieran compartir sus conocimientos. Y ella es una de ellas. Me siento privilegiada de conocerla, de haber tomado el curso con ella. Y bueno, pues ahorita a empezar a lo que sí, a poner más bellas a las mujeres. Las mujeres te doy un mensaje. Tú puedes alcanzar tus metas, tus sueños. No existen límites. Te súper recomiendo mucho el curso Inicia tu Spa.